Se respira en esta noche, un olor al carnaval, hasta las estrellas bailarán, esta noche es especial. Quiero que vengas contigo, vivamos la emoción, son hombros de tus cabellas, cruza tu imaginación. Quiero que vengas contigo, vivamos la emoción, son hombros de tus cabellas, cruza tu imaginación. Vamos a bailar, vamos a bailar, no vienes a tu carpecito, a tu ritmo sabrosito. Vamos a bailar, vamos a bailar, no vienes a tu carpecito, a tu ritmo sabrosito. Vamos a bailar, no vienes a tu carpecito, a tu ritmo sabrosito. Es la noche del tramito, noche llena de placer, es la vida de mi cuerpo, buscando el amanecer. Quiero que vengas conmigo, y no con su emoción, solo para que se vayan sin sentido a mi nación. Quiero que vengas conmigo, y no con su emoción, solo para que se vayan sin sentido a mi nación. La rueda de mi cuerpo, buscándole, se vayan sin sentido a mi nación. Se vayan sin sentido a mi nación. La rueda de mi cuerpo, buscándole, buscándole, se vayan sin sentido a mi nación. ¡Gracias! ¡Gracias!